Yo tengo un nuevo amor Mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder de hallar Dentro de mi barca perdida Mi vida entera cambió Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Siento un corazón latir de amor por todo el mundo Quisiera ver toda la raza humana salvar Él me ha llamado a predicar A los cantivos liberar Y a lo tan árbol inabundante que Solo en él puedo hallar Y ahora yo Tengo un nuevo amor Mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Timor es el señor